La luz bajita, tiempo divino Y sentadito en el sofá yo te adivino Voy perdiendo y sin camino Caigo en el sueño de besarte y estar vivo La luz bajita, tiempo divino Y sentadito en el sofá yo te adivino Voy perdiendo y sin camino Caigo en el sueño de besarte y estar vivo Y yo, que soy sincero y me atrevo a decirte Que piensa mi corazón De ser valiente no se olvida Contigo, contigo, contigo mi amor Aquí esperando yo Rezando pa' verte y tenerte conmigo Aquí brillando yo Venga, que vivo contigo Sigo esperando yo Que vengas a tiempo y que acabes de aspirar Sigo esperando yo Venga, tranquila pa' la razón Venga, le sale el libro Mano Si no pareces yo mi locura Me siento solo y digo cosas a la luna Es mi camino de buena suerte Y si no vienes el día amanece yo Que soy sincero y me atrevo a decirte Que piensa mi corazón Que ser valiente no se olvida Contigo, contigo, contigo mi amor Aquí esperando yo Rezando pa' verte y tenerte conmigo Aquí brillando yo Venga, que vivo contigo Sigo esperando yo Que vengas a tiempo y que acabes de aspirar Sigo brillando yo Venga, tequila pa' la razón Tequila pa' la razón Tequila pa' la razón Que vengas a tiempo y que acabes de aspirar Que vengas a tiempo y que acabes de aspirar Música 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 Gracias por ver el video